Así es, largas filas de padres con niños de todas las edades se registraron este miércoles en los centros de vacunación infantil de este hospital, La Galván y el Infantil Santo Socorro, donde la demanda de la vacuna contra la difteria se ha incrementado tras el brote reportado en diversas comunidades del país. Él tiene dos años y cinco meses, a él le falta un refuerzo de los 18 meses que es de la difteria precisamente. Yo oí la noticia ayer, creo que fue que habían muerto unos niños de esos de difteria, dije, ay no, pero como quiera tengo que ponérsela porque ajá. El flujo de pacientes ha aumentado, lo que sucede es que hay una desinformación, muchos padres no saben que desde los dos meses sus niños están siendo vacunados contra la difteria, esa vacuna se administra junto con la PEN. Lo que sí se está haciendo es completar el esquema, si hay algunos que están incompletos, que le ha faltado alguna dosis, entonces se le está administrando. Nosotros estamos ampliando, conjuntamente con el país, aumentar los centros para que no exista quizá tanta fila. Hasta ahora se han reportado al menos 19 casos sospechosos de la enfermedad en lo que va de año, de los cuales 10 han dado positivo al cultivo y 7 permanecen en investigación, de acuerdo a las autoridades. Cuatro ya han sido confirmados por la prueba ELEC, que es la que confirma que la persona tuvo la toxina generadora de la enfermedad. En ese sentido, se han descartado tres casos. Se sigue de cerca principalmente los casos de Llamasá, Peralvillo y Monteplata, esos son los que se tienen un seguimiento, un rastreo permanente. En el hospital infantil Robert Reed Cabral ya suman 13 los menores atendidos con síntomas de la infección. Con el ingreso el martes de un menor de un año, hermano de una de las niñas fallecidas en el centro hace apenas unos días. Lo ingresamos ayer como un caso sospechoso, un niño que llegó con fiebre y con unas placas en la garganta. Él está completamente estable, porque llegó bastante temprano. De acuerdo a las autoridades, desde marzo a la fecha se han aplicado un total de 584 dosis de vacuna de PT y 180 pentavalentes usadas para prevenir la enfermedad. Y se han colocado casi 11.000 dosis de refuerzo entre adultos. Para prevenir la difteria se debe completar un esquema de cinco dosis de vacunas que se aplican desde los dos meses de nacido con un refuerzo cada 10 años. Es la información, retorno con ustedes.